Hola amigos del zoo, mi nombre es Camilo Mendoza, médico veterinario de medicina preventiva de la Fundación Zoológica de Cali. El día de hoy queremos contarles cómo va Moeche, la nutria gigante que fue rescatada semanas antes por la autoridad ambiental en Inírida, Guaviare. Moeche es una nutria que ha ido creciendo favorablemente, se ha ido desarrollando, ha ido ganando peso. Hemos ido concentrando su leche poco a poco para que de esta manera su tracto digestivo pueda asimilarla y esos nutrientes puedan transformarse en músculo para que ella vaya creciendo sana y fuerte. Adicionalmente Moeche ya abrió sus ojos, entonces ya está explorando, está olfateando, está reconociendo objetos, está interactuando mucho más con su medio ambiente. Semanalmente la estamos pesando y la estamos midiendo. En cada pesaje, en cada medida, ella va creciendo adecuadamente y como se tratan de animales que tienen hábitos acuáticos, ya empezamos a estimular estos hábitos. La estamos metiendo en una tina con agua tibia para que el animal empiece a interactuar más con el agua, empiece a aprender estas actividades de nado que normalmente les enseñan sus padres, pero pues que en esta oportunidad todo el personal del Zoológico de Cali que está a cargo de ella, pues estamos haciendo esa sustitución y somos nosotros los que les estamos enseñando a nadar, a que interactúe con el agua, ya pueda ingresar a una piscina más profunda y pueda nadar por su propia cuenta. Quiero finalizar recordándoles dos cositas. La primera es que la tenencia de fauna silvestre es ilegal aquí en Colombia. Por ende, si tú te encuentras algún animal silvestre herido o huérfano, como el caso de Nuestra Nutria, comunícate inmediatamente con la Autoridad Ambiental o la Policía Ambiental. Y finalmente, queremos invitarlos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, en las cuales periódicamente haremos notas para que ustedes puedan seguir paso a paso cómo ha sido este proceso de crianza y de crecimiento que estamos llevando a cabo con Nuestra Nutria Mueche. Nuestro trabajo es pasión por la vida. Nuestra Nutria Mueche